Fiscales generales pidieron al secretario de justicia William Barr que revoque el memorándum que publicó el lunes 9 de noviembre. En una carta conjunta, los 16 magistrados también afirman que con este texto, Barr cambió la política del Departamento de Justicia y está empujando a los fiscales de carrera a la política partidista. Además, dejaron muy claro que no hay evidencias del tipo de fraude que Barr destacó en este memorándum. Gracias por ver el video.